Vamos a ver el tiempo, Flor. Vamos a ver qué pasa con esta mañana fría. 5 grados 5 tenemos a esta hora, así que seguimos así calentando las manos y los pies porque cuesta. Realmente se siente ese aire fresco que estuvo entrando y que va a permanecer por lo menos durante toda la semana, durante las mañanas. Así que de a poquito va a ir subiendo la temperatura y la máxima linda, 20 grados. Ayer tuvimos cerca de 18, hoy un par de grados más. Vienen muy bien para hacerle ese combate al frío que venimos teniendo y la nubosidad que sigue presente. Vieron que ayer, antes de ayer, por la tarde como que se empieza a nublar. Bueno, eso es porque tenemos un aumento de la humedad y ya la nubosidad está siendo más protagonista. Hoy va a ser muy parecido el día con el cielo entra despejado a parcialmente nublado en horas de la tarde. ¿Qué pasa? La tormenta de Santa Rosa viene, ¿no? Bueno, la semana que viene, la semana que viene, vieron que es entre 5 días antes o 5 días después del 30. Y a veces ni viene. A veces no, pero siempre la encontramos como alguna forma, una excusa. Por ahí en diciembre es atrasada. Claro, viene atrasada y bueno. En este caso está pronosticada justo, justo para el comienzo del mes de septiembre. Entre el 30 y el primero vamos a tener ahí un cambio importante de tiempo con fuerte viento y la probabilidad de lluvias que es lo que tanto estamos esperando. Así que esperemos que así se mantenga el pronóstico para la semana que viene. ¿Qué pasa ya en este final de la semana? Fíjense que a partir de mañana ya podemos ver el jueves, el viernes y el sábado aumento de la temperatura por la tarde que va a estar cada vez más agradable. Pero miren las mínimas. A ver. Sigue frío por las mañanas. 4 a 5 grados de a poquito, de a 1 o 2 grados van a ir aumentando las temperaturas en las primeras horas del día pero va a seguir frío y por las tardes de a poco aumenta la temperatura. ¿Por qué? Porque vamos a tener rotación del viento hacia el norte. Ya lo veníamos anticipando. Días complicados para los incendios en la provincia y es por eso que también aumentan las máximas. Jueves, ventoso. Vas a estar un poco de mal humor, Lagarto, te digo, con ese viento norte. Y un poco. Después de los 5 kilómetros, soy insoportable. No, entonces no te vamos a querer ni hablar. No, es capaz que ni venga. No, ven y ven y bueno. Acá lo pasamos bien. El viento va a la tarde. Y el fin de semana, buenas condiciones del tiempo, también acompaña el solcito y las temperaturas más agradables. Mínima de 8, máxima de 25 para el sábado. Bueno, muy bien. Seguimos con info de servicios, ¿te parece? Sí, vamos con los servicios, información de servicios. Jubilaciones y pensiones, los haberes superiores a los 25.923 pesos cobran hoy los DNI terminados en 2 y en 3. 2 y 3, bien, fantástico. Seguimos con prestación por desempleo. Plan 1, hoy cobran los DNI finalizados en 2 y en 3 también. Muy bien, a ver. Seguimos con el operativo identificar y vacunación contra el COVID. En Villa Siburo, Club Villa Siburo. En San Vicente, Sede Social Club Unión San Vicente. En Lisandro de la Torre, al 1850. En Liceo Segunda Sección, Playón Deportivo. Y en Barrio Mirisi, en el Playón Deportivo. También en Reconquista y Viña del Mar. Bueno, muy bien, vamos a ver los diarios, a ver qué dicen los diarios de la Argentina.